El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, junto a agentes municipales de tránsito de Guatemala, iniciaron con el Operativo Invierno 2019, que busca evitar accidentes en la temporada de lluvia, concientizando a los conductores de motocicletas a respetar la ley de tránsito, utilizar el casco, no conducir a excesiva velocidad, entre otras recomendaciones. Las estadísticas en el ciclo 2019 nos arrojan una cifra por arriba de mil víctimas mortales, lamentable esto, estamos por arriba de 4 mil a 4 mil 500 lesionados, que es un problema de salud pública el tema de la sinestralidad vial, estamos haciendo todo el esfuerzo posible, el 40% de las víctimas mortales es en vehículos de dos ruedas, entonces le ponemos mucha atención al tema de las motos. Giovanni Tagre, jefe de la Unidad de Educación Vial, dijo que el plan invierno dio inicio hoy y finalizará en el mes de septiembre, cuando cese la temporada de lluvia. Contamos el día de hoy con el apoyo de Servicio Cívico, que es uno de más de los proyectos del departamento de tránsito, que cuenta actualmente con 250 servidores que están distribuidos a nivel nacional, y en la oportunidad pues estamos trabajando con quienes están delegados al municipio de Guatemala. La forma en que estamos llevando a cabo este operativo básicamente se fundamenta en dos pilares, uno es la señalización como tal del vehículo con cinta reflectiva, y la otra es la importancia de la visibilidad, por ello es que la plática que estamos dando a los motoristas es una plática breve, en la cual intentamos llamar a la conciencia, para que de esa manera el motorista sepa que una de las reglas básicas de la circulación en la vía pública, y especialmente en zonas residenciales, es ver, pero también ser visto en la vía pública. Tagre informó que el 100% de los accidentes automovilísticos, en el 40% están involucrados vehículos de dos ruedas. Estamos arrancando el día de hoy, pero vamos a estar trabajando en distintos municipios de la zona metropolitana, vamos a estar trabajando en Misco, Villanueva, Santa Catarina, Pinulas, Fraijanes, también en Villacanales, y algunos otros municipios aledaños, acá al centro de Guatemala. Cuando está lloviendo, créeme, me he caído algunas veces, y gracias a todo el equipo, ahorita me faltan las rodilleras, pero no las traje porque vengo a dejar a mi mamá, al trabajo. Pero sí es bastante importante, más que todo unos buenos guantes, unos buenos cascos que te aguanten los golpes, y más que todo una chumpa que te proteja, tanto por el frío, tanto por... Ahí está bien para los golpes. Es bastante importante, la verdad. Con el personaje de la muerte y el ángel, se busca concientizar a los conductores a que un error al conducir representa la vida o la muerte, preciso Tagre. Para DCA TV Informo, Noe Pérez.